La Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUSE, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se transformó digitalmente. Y esto genera un gran impacto para el país y es un ejemplo de la transformación digital que deben sufrir todos los trámites en el país. Anteriormente, para hacer un trámite de importación o exportación, debía entregarse un poder especial en notaría al agente aduanero. El agente aduanero es ese intermediario que actuaba entre el comercio, entre el empresario y la DIAN para nacionalizar las mercancías en el caso de las importaciones o para adelantar todos los trámites aduaneros en el caso de las exportaciones. Entonces, la persona tenía que ir hasta una notaría, autenticar un poder, entregárselo a la gente, a la agencia de aduanas. La agencia de aduanas también tenía que ir a la notaría, autenticar el poder y ahí empezar a actuar ante la DIAN. Pues bien, hoy en día todo esto se hace digitalmente a través de la tecnología que trajo Camerfirma Colombia al país, perteneciente al grupo Tinexta, el mayor prestador de servicios de confianza digital a nivel mundial, según el último estudio de Forrester. Y lo que se hace es que a través de una biometría facial, de un proceso que se conoce internacionalmente como un boarding digital, se le permite a la persona identificarse y una vez se identifique, se le emite un certificado de firma digital y con esa firma digital la persona le otorga un poder especial a su agente de aduanas. Pues bien, un aplauso para el Ministerio de Comercio que ha transformado digitalmente la ventanilla única de comercio exterior, BUSE. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.